El 24 de septiembre de 2009, una hermosa joven de 21 años, medidas perfectas y de preparación indiscutible, representó al Estado Miranda. Su arduo trabajo y una dura competencia la llevó a convertirse en Miss Venezuela. Hoy el Palacio de Eventos de Maracaibo y toda Venezuela despiden el reinado de la guapísima Marielisa Gibson. Marielisa, qué placer verte un año después. Pues sí, qué placer estar aquí, sobre todo con este calor zuliano que nos han recibido también estos paracuchos. Muchísimas gracias a toda Venezuela. ¡Ay! Ahí espera. Mientras coges aire, queremos hablar contigo de varias cosas porque no hemos tenido tiempo de hacerlo antes. El año pasado te elegimos Miss Venezuela, preparadísima, extraordinaria. Te enviamos al Miss Universo y todos sabemos lo que pasó en el Miss Universo. Pero tenemos la sensación de que quizás no hayas tenido oportunidad de desahogarte, de hablar de lo que realmente tú piensas sobre lo que pasó. Bueno, qué silencio tan bonito. Yo creo que esto vale más que mil palabras, estar aquí parada frente a ustedes y recibir el apoyo de lo que es Venezuela, de lo que es ser el representante nacional, ir a un concurso de belleza para esos que están en la sangre de todos nosotros los venezolanos. Definitivamente, bueno, no pude probar que ese siente ser Miss Universo, pero ser Miss Venezuela es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Así que gracias a ustedes, gracias a Maracaibo, gracias a Venezuela y a cada uno de los que nos están viendo por todo ese apoyo maravilloso a mi familia, a mis amigos, a la organización, a todos los técnicos que hacen todo lo posible para que esta noche sea la noche más bella de todo el año. Así que un saludo grandísimo, Boris, gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes. Bueno, no tengo palabras, esa cara que todo el mundo se burla, que dice y cuando ganaste, ¿qué hiciste? Estaba allá abajo ahorita y toda la emoción de la gente, todo eso que, bueno, no puedo ni explicarlo, cómo se siente, de verdad que muchísimas gracias. Porque estás recordando cómo fue precisamente esta noche para ti hace un año. Pero ahora el futuro, te casas en el 2011, eso es una gran noticia, enhorabuena. Pues sí, hace unos años en el concurso le preguntaron a una Miss que qué pensaba ella del amor a primera vista o que si existía el amor verdadero. Yo lo encontré y me caso en marzo del año que viene. María Elisa, estamos encantados de tener este momento, compartirlo contigo. Todavía sigue siendo Miss Venezuela, faltan pocos minutos para que todo eso cambie, pero gracias por estar aquí con nosotros esta noche. María Elisa Gibson, Miss Venezuela 2009. María Elisa Bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!